Y un grupo de concejales de Quito solicitó un acto urgente por las presuntas anomalías cometidas en el sorteo de jueces para favorecer al alcalde Jorge Yunda y que fueron reveladas por el propio Consejo de la Judicatura esta mañana. La actuación del Consejo Metropolitano ahora va a ser totalmente activa. No vamos a permitir que se burlen de los quiteños. Estamos cansados de todas las argucias, de las artimañas que se han utilizado. Un grupo de personas que obviamente no le quieren a Quito y que nos tienen esta situación postrada. Cada día Quito hecho pedaz. Y por eso vamos a seguir actuando todo el día en actuaciones judiciales.